Nosotros hemos trazado una línea muy clara. El Estado está del lado de la ley, del lado de la ética, del lado de las buenas prácticas, sea quien sea, sea de la justicia, un miembro de la justicia, sea un miembro de la política, sea un miembro de las fuerzas federales. En este caso hubo policías federales que traicionaron la buena fe de la policía federal, que traicionaron la jefatura de la misma policía y traicionaron a su fuerza y traicionaron a la gente porque en un operativo de drogas no dieron a conocer la cantidad de dinero que efectivamente había en ese operativo y bueno, hoy están detenidos. Esto que hemos llegado a realizar hoy, todas las operaciones que hacemos todos los días no serían posibles si no tuviésemos una dirección de interceptación de comunicaciones que hoy dirige la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que realmente trabaja profesionalmente y que permite que podamos entre todos detener a los narcotraficantes, a las bandas y en algunos casos lamentablemente detener a propios que traicionan la posibilidad de trabajar en el marco del bien. Quería decir esto porque ha habido muchas discusiones estos días y me parecía importante poder plantearlo. ¡Gracias!